Hola, hoy nos encontramos en uno de nuestros proyectos exclusivos, el condominio Vistahermosa. Aquí en este condominio brindamos espacios para que puedas construir tu hogar. Contamos con lotes desde los 90 metros cuadrados, completamente planos, con todos los servicios básicos, veredas y pistas asfaltadas. Además de juegos para niños, zonas de parrillas y un gran parque. Contáctanos y agenda tu visita guiada. ¡Te esperamos! Somos GV Inmobiliaria. Seguridad, confianza y garantía.